La reactivación es inversión pública e inversión privada. Pero hoy nos hemos sentado, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios, es histórico esto, porque ahora nos hemos puesto en una ruta común, lucha contra el contrabando, apostar a lo nuestro, comprar lo nuestro, producir y consumir lo nuestro. Lo otro, inversiones públicas que vengan con dinero de los privados. Ahora no es que las alcaldías hacen todo solos, ahora vamos a hacerlo de la mano con ellos. La reactivación significa inyectar más recursos económicos a través de las dos fuentes, que es uno lo público y otro lo privado. Hemos presentado varios proyectos. Ahora estos proyectos vamos a ir a Caínco, lo vamos a ver cómo lo vamos a operativizar y significa que va a haber más obras. A los que quieran construir parqueos van a tener hasta cinco años de liberación de impuestos. A los que quieran hacer nuevas empresas y nos genere más empleo, menos carga tributaria también para ellos. A los que quieran venir a invertir en grandes proyectos como parque industrial de la pequeña y mediana industria, también se les va a liberar impuestos, les vamos a dar el terreno, firmamos acuerdos, ellos hacen la inversión y se multiplica la mano de obra en Santa Cruz. Creo que es importante para poder crecer como municipio, como departamento y como país, tenemos que generar más oportunidades. Y una de las maneras de generar mayores fuentes de empleo es a través de la inversión. Y creemos que más allá de los beneficios tributarios que se pueden dar, los incentivos, es generar una conciencia de inversión en la población, de que permita tener tranquilidad con una norma que permita darle tranquilidad a los inversionistas para poder pensar en crecer, poder crecer en generar fuentes de empleo. Así que es muy positiva esta medida de poder generar una alianza público-privada.